¡Hola! Hoy vamos a hacer algunas decoradas. Los agregantes son La tequila, Arina, Un huevo, Azúcar, Vanilla, Azúcar grasa, Color range alimentario, Decoración de comida, Preparación de la torta. Primero vamos a hacer refes de calavera. Luego vamos a mezlar la matequila con el azúcar y añadir el azúcar y el huevo. Vamos a extender la masa y hacer calaveras. Vamos a poner las albinas en el horno a las 180. Mezclar la clara de huevo y el azúcar grasa para hacer glaseado. ¡La decoración! Vamos a difundir el semante blanco sobre el pastel. Luego con varios glaseados de diferentes colores realiza la boca, la nariz. Terminamos, vamos a poner el pastel en la nebera. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!